La Semana Santa es la conmemoración anual de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret. Por eso es un periodo de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas. Da comienzo con el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección, aunque su celebración suele iniciarse en varios lugares el Viernes anterior, o Viernes de Dolores. La fecha de la celebración es variable entre marzo y abril, según el año, ya que depende del calendario lunar. Precedida por el tiempo de cuaresma, en la Semana Santa se celebra la institución de la Eucaristía en el Jueves Santo. Se conmemora la Crucifixión de Jesús, el Viernes Santo, y la Resurrección en la Vigilia Pascual, durante la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección. Durante la Semana Santa tiene lugar numerosas muestras religiosas popular a lo largo de todo el mundo, destacando las procesiones y las representaciones de la Pasión. El Triduo Pascual. Los días más importantes de la Semana Santa son el Jueves y Viernes Santo, donde se conmemoran la muerte de Cristo, además el Sábado Santo, con la Sepultura de Cristo y el Domingo de Resurrección. La fecha de la Semana Santa. En el Concilio de Nicea, en el año 325, donde se llega finalmente a una solución para este asunto, en él se estableció que la Pascua de Resurrección había de ser celebrada cumpliendo una normas. Que la Pascua se celebrase en domingo, que no coincidiese nunca con la Pascua Judía, que se realizaba independientemente del día de la semana. De esta manera se evitarían paralelismos o confusiones entre ambas religiones. Que los cristianos no celebrasen nunca la Pascua dos veces, en el mismo año. Esto tiene su explicación porque el Año Nuevo empezaba en el Equinoccio Primaveral, por lo que se prohibía la celebración de la Pascua antes del Equinoccio Real, antes de la entrada del Sol en Aries. No obstante, siguió habiendo diferencias entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Alejandría. Si bien el Concilio de Nicea dio la razón a los alejandrinos, estableciéndose las costumbres de que la fecha de la Pascua se calculaba en Alejandría, que lo comunicaba a Roma, la cual difundía el cálculo al resto de la cristiandad. Finalmente, Dionisio, el exiguo, en el año 525, desde Roma convenció a las bondades del cálculo alejandrino, unificándose al fin el cálculo de la Pascua cristiana. La Pascua de Resurrección es el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena, tras el Equinoccio de Marzo, y se debe calcular empleando la luna llena astronómica, por ello puede ocurrir no antes del 22 de marzo y el 25 de abril, como muy tarde. Bueno amigos, les invito a que se suscriban a mi canal, y no se olviden de regalarme un like.